Bayron Álvarez Vargas y Victoria Robles Ramírez fueron dos de los participantes en la eliminatoria de Campo Traviesa de la Dirección Regional Grande de Térraba que se llevó a cabo este miércoles en Boruca de Buenos Aires. Estos jóvenes tienen el apoyo de Televisora del Sur Canal 14 y fueron parte de casi 300 muchachos que participaron en esta eliminatoria donde actuaron los 13 circuitos de esta dirección educativa. Ellos participaron en la prueba de 5.000 metros en el caso de Bayron y de los 3.000 metros, Victoria, representando al Cindea de Ciudad Cortés. El evento de Campo Traviesa de la Etapa Regional tenemos la participación de cinco disciplinas categoría A, B, C, D y E, que es tanto escolar como colegial y tenemos un total de 298 atletas en este evento, en todas las disciplinas. En este tipo de eventos hay ejemplos que resaltar, como fue este niño que logró el primer lugar representando a la escuela de Rey Curré. Él destacó porque la completó, descalzo, sin importar el terreno, demostró su carácter desde muy joven. También con su número 37 en el pecho, este muchacho fue el mejor en los 5.000 metros. 298 atletas, cinco disciplinas, cinco categorías, Boruca se llenó de juventud.